bueno qué tal mi gente bueno estamos en individual bajamos social ya la cuenta de 123 nos metemos social bueno mi gente mix blogs que tal como han estado espero que estén bien mi gente hoy venimos a ahogar unas partidas de halo 5 entonces vamos a empezar con con como vamos a irnos con super fiesta una partida de super fiesta vamos con una partida de saco de acción y una partida de suad bueno unas partidas de suad porque las partidas de suad son más corticas entonces vamos a esperar a que la que hay puñeta que pasó chico que la vea y no olviden mi gente que si quieren jugar conmigo unas partidas pueden agregarme como en hecho la 31 a mi gente para jugar a halo battle fiel 1 gta 5 rainbow six fifa 17 porque el 18 chico está muy cariñoso está muy caro y no hay plata para comprarlo tío entonces es a la que hay chico sala que hay no olviden seguirme también las redes sociales de facebook e instagram en facebook me pueden seguir como mix blogs y necho la 31 y también me pueden seguir en instagram como necho 31 también me pueden seguir en youtube en mi otro canal como necho la 31 es un canal solamente música entonces este ya es mix blogs subo mis blogs mis gameplays noticias de todo un poco mi gente entonces por eso se llama mix blogs porque es un canal mix de de todo para todos aquí vamos a comenzar no vamos a empezar no vamos a empezar Ah, pero lo mate Nos vamos, tío Nos vamos No me habla bonito Tampoco me traza bien Toma No hay por acá, no se sabe nadie Cuidado, martillito Uy, uy, uy Pero que pasó, eso se quedó Se lagó un poquito el juego Toma Por todo lado, si de verdad No sé ni quién es el que me está dando Me vinieron Está muy abierta la pista No puedo Uy, no Toma Uy, mierda Bueno, no importa No, esto es una spa brutal Pero Me voy a abrir toda la pista Vamos a ver si alcanzó este que hay por acá Vamos a ver, esperemos Por aquí no le vamos Uy, tío Se me ha arruinado Si no Joder Este juego está como laggeado No sé qué le pasa Muy bien Mírenlo por acá Uy, se lo pegué Que cohete Bien, vamos a irnos por acá Franquear Ah, se mató Yo creo que el botan bien Nunca me amó Nunca me amé Pero chingamos bien rico Chingamos bien rico No, pana Uy, pana Está muy abierta esa pista No me gustó, chicos Uy Uy Para que salga Uy Que mata a otra Uy Mira, para que acaso sepa Ay, miralo, miralo Salga, salga, peorrito Uy, 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 uy Instantánea Cabrón 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 Ilusionarse es cosa de tontos Toma Uy Uy, este man Que fue lo que me tiró Ah, tenía Sniper Espero que esta vez Si se me grabó El audio, tío Grabé unas partidas Espectaculares Ahora Y no se me grabó El hijo de la Gran puta De audio Para nada Disculpen por las palabras Pero es que así es Roger Stortle Me ha invitado Garja a los cinco No, tío Lo siento Estoy en una partida Ay, este man Me mandó un mensajito Me mandó a un limón Grupito Ay No Ay, cual Ay, cual Yo no hablo inglés, tío Lo siento Pero No hablo inglés Perdimos a un aliado Pero no lo tengo en mi grupo Entonces Vamos a Meternos a ver De pronto De pronto Ay, es que Tío, ¿será que me salgo? No No, no, no Vamos a salir Oh Oh My goodness No Pero Mira Que mira Chicos Mira esas Pistolitas Que me Es que Ni me han terminado La frase Joder Este man Sigue Sigue Grupo Metámonos al grupo A ver Que hay Con la peña Pero es que Yo no Tío Yo no hablo inglés Si habla francés Chico Con mucho gusto Uy, uy, uy Esta casa De locos Nos que Esos panos Y peces Carajos Uy, ese man Me hizo un atentado Muy serio Joder Rambo Joder Rambo Rambo Ahora sí ¿Dónde está el perrito Que me está matando ahora? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Ese perro me las paga Hálo por acá Oh, qué bien Bueno, mi gente Vamos a unirnos Al grupo Este man A ver A ver Que es la que hay Tío Vamos a unirnos Dale Y Yo Se está ahogando Jalo Vamos, vamos, vamos A Invita a un juego Invita a un grupo Invita Pero ¿Dónde es que está la opción Donde dice Unirse al juego? Hasta acá Ah, pero no se puede Entonces, chicos Pues Nada Jugamos super fiesta Jugamos super fiesta Ah, no Aquí es, aquí es Ahí fue Asesino Éstasis Qué partida tan rara Éstasis 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 No No Es que uno pa' uno Qué pereza Vamos a salirnos De ese grupito También Eso tuvo pérdida De tiempo Eso fue pérdida De tiempo Ahí, mi gente Vamos a volver A meter Ahora sí Vamos a ahogar Una de super Super fiesta Vamos a ahogar Una de saco Y de accionar A ver cuál nos toca No voy a hacer El video tan largo Porque Tío El programa Donde grabo Bueno, el programa Donde grabo la voz Como que cuando La Grabo mucho tiempo Se descontrola Y se queda ahí Cargando y cargando Y no No me grabo la voz Entonces Que de mama Es un bicho Cabrón Ay, este man Volvió otra vez A mandar la solicitud Uy, no quiero Jugar con él Que no Quiero Uy, ese man Se está jalando La paja A ver Oiga, oiga Uy Que piro Uy, que loquita Estás haciendo Un pajazo Antes de empezar El juego Oye, chico Respeta la pib Porque estamos En vivo Cabrón Pajizo Pajizo Bueno, en la pista Del lego Esta no me gusta Casi A dominar El territorio Lanzacovete 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 Que un pespiro Mierda Pero lo maté Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el pajizo? No sé si era Acá Ah, yo creo que Se fue Para el otro grupo Pajizo De mierda 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 ¿Ese man quién es? Me agrega como a mí Con partida aburrida Y me manda Y me manda La solicitud Pero no, tío No, está Está muy aburridor De esas partidas Que pone Cuando empezás A grabar Tenía el micrófono Activado Entonces cuando empezás De la presentación Cuando empezás De la presentación De él Uy Bueno, empezás De la introducción Del video Se man como que Me escucho Y entonces Quieres ser famoso Uy, que marica Más canzón Para ¡Sí! Casi lo vuelo, casi. ¡CASI! No, nada, nada por churretas. ¡Uy! ¡Aquí no se puede venir nadie, tío! ¡Qué bien, qué bien! ¡Cambiaron, cambiaron! ¡Nosotros somos los que mandamos aquí! ¡Pasito, pasito! ¿Dónde están? Por aquí están, yo sé que sí. ¡Oh, my goodness! ¡Ilusión hace cosa de tonto! Vamos a esperar a ver qué sucede, peña. ¿Qué pasa, chico? ¡Uy, uy, se vino! ¡Qué bien! ¡Los escudos regresaron! ¡Cambiaron, mido azul! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, pendejo! ¡Me va a matar! ¡Vámonos, vámonos, tío! ¡Uh, qué bien! ¡Vuelo, vuelo! ¡Cómo corren! ¡Mariposas! ¡Mariposas traicioneras! ¡Mariposas traicioneras! ¡Oh, victoria! Así es que se juega, puñetinguis. ¡Ya, ya te quiero! Sí, ese man dejó la pendejada. Me manda la solicitó a un grupo y nadie habla. ¿Qué será lo que quiere este man? Está muy raro. Está muy rarito. Me agregó como amigo y yo no sé ni quién es, chico. No sé. ¿Será que me quiere jackear la cuenta, cabrón? ¡Epa, epa! ¡Epa, epa, epa! Mi gente, no olviden, si me quieren agregar en el Game Talent para jugar en Xbox One, Nencho la 31, puñeta. ¡Oíte! ¡Oíte! También tengo cuenta en Xbox 360, pero esa no la uso. Esa la usa, es mi hermano. Así que si quieren también agregarlo, es el mismo Nencho la 31 para los que juegan en 360, juegan con él y conmigo. Vamos a jugar unas partidas a los que me agreguen. Vamos a estar ahí, va para subir el videito a YouTube y que se vuelva, pues, bien viral. Así que ya saben. Nencho la 31. ¿A dónde estoy yo? Ahí pueden verme, ahí en el video, arriba. Nencho la 31. Así me agregan, chico. Así me agregan. Porque si lo copias de otra manera, pues no te va a salir un carajo. ¿Esto qué es? Esta pista, ¿cuál es? Me sé, a ver. ¿De patinaje o qué? Ah, la de robot. Vamos, vecchio. Vamos, 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 vamos. Toma pendejito, porque siempre tienen que correr. ¡Pelo, ¡Pelo, ¡Pelo! ¡Pelo, 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 ¡Pelo! ¡Lonquita, mariposita! Toma, toma. Uy, me mataron, tío, por creer, Rambo. Tres contra dos. Vamos, 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 con violencia, con violencia. ¡Duro, duro, pártale ese culo! ¡Qué bien! Uno, cero, uno, cero. Vamos, vamos a, a... a ganar, después las tres. Nos fuimos, nos fuimos, pero nos fuimos. Nos fuimos. Se van a seguirnos por acá, ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? ¿Qué se hizo? ¡Dios mío! Por acá hay uno todo contentico, dando gatillo. Vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta, que acá lo cogemos. ¡Acá lo cogemos! ¡Dios mío! ¡Vamos a darle! ¡Ah! ¡Es que hacérmela, mirala! ¡Atrevióme! ¡Uy, uy, uy! No, ojalá no me mate. ¡Ay! Ya se la iba a hacer, la de la pata voladora, tío. Bueno, mientras empieza la otra, me mandaron un... un mensajito. Vamos, vamos pues, tíos, vamos pues. ¡Uy! ¡Qué montón agresivo, oye! ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma! Ya me quería matar. ¡Uy! Pero me dejó grave, me dejó grave. Tengo que unirme con mi equipo, pana, porque si no, pana es peluca. ¡Uy! Ya nos mataron uno. ¡No! ¡Ya me mataron, tío! Lo sabía, no, qué tristeza. Estos marcas se van a matar rápido. Vea, ya es que 2-1. No, mariposos. Mariposas traicioneras. no, no, ¡Ayúdenme! ¡No, no, tíos, están cagados, maricas. Derrota, no, joder. Vamos a comprarnos un pack, a ver, a ver si nos sale algo bueno, bueno vamos a hacer esto tan tan tan, un skin para el arma, ya eso es todo, no chicos, ustedes no ven un carajo, uy no, y me quedo mas flaquito el muñeco, quedo ese como todo debilucho. Bueno, algo es algo, peor es nada, ay, sigue esta de las motos, ay, cual seguirá, carrera de rally, ay, pinball, 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 pinball o pinball, como se diga, pinball, 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 pinball junkies, estas buenas. Uy, no, se me ha sido muy cansado, me ha tocado bloquearlo. De verdad que si, de verdad que si. Se va a hacer bloquear. Fuga. Fuga. Solo toca hogarlo es con cautela, porque un tirito y pa' afuera, tío. Vamos pues, vamos pues con su avena. Ronda uno. Cuatro contra tres. Tres contra tres. Tres contra dos. Uy, uy, uy. Se me pillaron. Uno contra dos. Mierda. Hijo de perroski. Es que esos manes son muy acelerados. Uy, mucho perro, pana. Espardan ha batido. Vamos a... Tres contra tres. ¿Cuánto esas man fue este? Peribel al lo... Lo denuncio. Tres contra tres. Tres contra tres. Bueno, ese man me escribió algo acá, jaijai, nada. Míralo al lado, tío, pero está ciego, ese man no ve. Casi eliminado. No, vamos a empatar, pues eso, esta la tenemos que ganar. Pues me la escondo por acá, ya. Desde acá les empiezo a... Cuatro contra tres. Cuatro contra dos. Tres contra dos. Dos contra dos. Dos contra uno. Dos contra tres. Impacto confirmado. Dos contra tres. Dos contra dos. Último hombre en pie. Ay, marica. Uno contra dos. Hijo de la gran perra. Mariposo. Eh, que equipo. Desde ayer me están tocando unos equipos tan malos. Eh. Ay, maria, hombre. Bueno, vamos a cambiar un poquito. Vamos a jugar aquí una partita de... Vamos a jugar un poquito de SWAT. Vamos a jugar SWAT, 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 SWAT. Ay. Una partita de SWAT. Y nos fuimos. Y nos fuimos. Uy, la encontró rápido. Ahora está demorándose una eternidad, tío, para encontrar... Bueno, la partida la encontraba, pero para cargar. Se demora una eternidad, loquito. No fuimos. No fuimos. Uy, no. Qué marica más fastidioso este man. Joder. Asesino. Asesino. Uy, yo acá soy bueno. Pero no sirvo. Uy, se casco ese man lo hagan. Qué bien, qué bien. Uy, me alcanzó a matar este perroski. A fuegozki. Que toda la gata se caerá en el velozki. Mierdoski. No, espérate. Me concentro. Concentracionieras. No. Estúpido de mierda. Ni yo también por los laditos ¡Ah! ¡Qué mierda! 18-14 ¡Vamos! ¡Vamos que se puede, tíos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Casi hago goble de muerte! Ese manincha venía a darme el perroski Y no lo mate ¡No! Yo sigo encontrando a Toy ¡Ay! Ese marica ya me había visto también ¡24-19! ¡Uy! ¡Pana! Aquí no me fue La pela del año Vamos, vamos Es que si se puede ganar Solo que No le estamos tirando mucho Pero le di Le di papito, le di Uy tío, casi le doy Muerto el otro Ellos están parados Y nosotros estamos en movimiento Pero no están matando tanto Pero tranquilitos Véalo acá, véalo Toma Si se puede Si se puede Treinta y seis Treinta y uno Uy Uy Que hizo la teletransportación Bien Vamos, vamos Que se puede Tíos Eso Esos son buenos Pero no sirven Dale, dale Que nos vamos nosotros Ay Ay, lo di Le di Le di Le di Oh my goodness Treinta y siete Cuarenta Toma Uy, nos estamos matando Al mismo tiempo Tío Treinta y nueve Cuarenta y uno Ay, cuarenta Cuarenta y dos No Tío Se lo pegué en la cabeza Eran tres Cuarenta y cuatro Cuarenta y dos No, tío No nos pueden ganar Y aquí ¿Qué? Toca Cauligado Pues Lo delante Sabía que iba a hacer Esa Tío Eh, tío ¿Qué vaso, papi? Qué bien Oh, mierda Mierda Vamos, vamos Dos muertes Oh Vamos, vamos Vamos Yeah Ay, Dios mío Ganamos la partida Ganamos la partida Joder 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 Vamos pues Vamos pues Ves, tío Vamos Es que, parce Sí Sí Ellos al principio Al principio Se nos están quedando quiet Y nosotros Les estábamos andando En círculo Claro, estamos en movimiento Nos subían Bram, 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 bram Ya después Al último Ellos empezaron a mover Y ahí Sí, tío Ahí sí Agarra Repeten Yo de que quedé De segundo Con 15 Muertes Todo bien El primero ¿Cuántas hizo? 18 Me ganó por 3 Vamos a ver Cómo me va En esta Ahí fue Ahí fue Nos fuimos Nos fuimos Ay, Dios mío Esta pista También es buena Perieras Como Como Les voy a quedar De primero Nunca me amó Yo nunca la amé Pero chingamos Bien rico Chingamos Bien rico Nos fuimos Nos fuimos Salí Yo al medio Vamos 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 Primer golpe Velo 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 Yo me voy Suave Que yo Los cobro Por acá Yo se los dije ¿Qué les dije yo ahora? Es que Iba a quedar De primero Oh My goodness De que Voy De primero Papillo No y quien hay por aca no pues que si esas weas se ponen a tirar se le dicen a dejas de matar estamos graves vamos a ver por aqui alguien yo sospechaba mientras andaba por ahi y dije alguien debe venir por atras vamos a ver quien hay por aca nadie ah pero lo mate tambien papillo y aqui vais por el otro y una bestia no pana es que eso es mentira se lo pegue y no lo mate dale pues mi hijo sin miedo joder joder ha tan rapido no vamos a intentar empatar eso pues no me habla bonito tampoco me trata bien no me habla bonito tampoco me trata bien se me han esas pagas ganaste liderato bueno no hablo mucho porque estoy como concentrado me distraigo hablandoles y estan cagados ve 27 27 y estan escondidos los pedorriticos como asi que perdimos el liderato no tios estan cagados ya estan como escondidos enemigo avistado en la pasarela yeah baby ahh que paso uy es que solo hay uno ok no pues si no ya nos ganaron nada eso no sale de nadie vea nada eso no sale de nadie vea vlog eh papii dios uff eso fue una muerte Pana, ese man Yo creo que ya se salió del juego Me pica la nariz Pero no tengo tiempo De rascarme, tío Toca aguantarme No te rasques Challenge Uff, para arriba Hace rafagazo y en toda esa frente 46-34, vamos, que bien No le puedo creer Pensé que me iba a matar Esa la hago yo, esa la hago yo Esperen, no maten, no maten No, 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 eso es pa' mi Oh, que bien ¡Victoria! ¡Victoria! Bueno, mi gente Eso ha sido todo por hoy Medalla de plata, salimos de acá Bueno, no olviden Suscribirse al canal Activa la campanita de notificaciones Dale like al video Me pueden seguir en Facebook Como Mixblogs En Instagram Como Nichola3una Nos vemos en un próximo video Mi gente ¡Hasta la próxima!